¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Mr. Store, bueno es una tienda de electrónicos, ya saben que teléfonos, computadoras y así. Y esta personita es el día encargado de esta tienda, así que vamos a ver qué tal. Ahí está el señor M, tengo que ir a verlo, así que pues bueno entrando, entrando, uy paga automático. Tenemos que venir con el señor M a ver qué nos dice, uy pero se escucha, se escucha que salió corriendo por alguna parte y dice, ¡Uh! ¿Dónde está el señor M? Pues no lo sé, voy a venir a buscarlo para acá. El poder está apagado, tengo que volver a encenderlo. Sí chicos, teníamos que venir por esta parte de acá para volver a encender la luz. Ok, la encendemos y dice, ok vuelve a encender, vuelve a encender los poderes. Ok, ya tenemos la luz prendida y supongo que Mr. M va a estar acá afuera, pero no. El respiradero está abierto, probablemente debería entrar, es la apuesta más segura. Bueno, pues bueno, no sé por qué tengo que venir para acá, pero pues yo voy a venir para acá. Ahora hay un laberinto, está cerrado. No, venimos por aquí porque aquí veo que hay más pases y damos la vuelta por este lado de por acá. También chicos tenemos que ir recogiendo esos telefonitos o iPad, no sé, muy bien. Pero para mí es un teléfono, es que la imagen aquí se ve súper gigante. Ok, tenemos que pasar por la orillita porque el aire no se va quitando y se me hace difícil por la parte de en medio, por la orillita se me hace súper súper fácil. Ok, vamos, vamos, excelente. Y aquí me dice, eso parece peligroso, será mejor que no caiga. Pues sí, súper súper peligroso parece, así que yo también espero que no caigamos aquí. Ok, vámonos por la orillita con mucho cuidado y ahora tenemos un trastero. ¡Uh! Acá hay otro teléfono, me lo llevo. Y ya llevamos chicos dos teléfonos. Ok, pasamos por el trastero y dice, el poder está apagado, no puedo ver nada, necesito encenderlo. Ok, lo encendemos. Lo bueno es que este juego es interactivo chicos, no es solamente cruzártelo y ya. Y pues, la puerta está cerrada. Uy, no alcanzé a leer lo que decía ahí abajo. Pero, decía, lo que alcanzé a leer brevemente es que necesitamos una llave. Y yo lo único que veo diferente aquí es esta cosa de acá. Dice, encontré una llave, es hora de usar esto en esa puerta que vi. Pues sí, vamos a utilizar esta llave dorada en esta puerta de por acá. ¡Ah! Funcionó, las puertas se abren. Sí, tenemos las puertas abiertas ahora. ¡Y está todo oscuro y viene el Mr. M, chicos! ¡Viene Mr. M detrás de nosotros! ¿Por dónde, por dónde, por acá? ¡Miren! ¡Aquí viene, aquí viene! Espero haber latinado y no haberme perdido. No se ve Mr. M. Pero, ¿lo sigo escuchando? ¿Sí viene? ¿Sí, no? Por acá está cerrado. ¡Qué bueno que viene detrás de nosotros! Escuche sus pasos, pero yo no lo veo. Ok. ¿Por acá? Hay que hacerle caso a las flechitas, chicos. Uy, me pone nervioso escucharlo y no verlo. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Les digo, chicos, en serio, me pone muy, muy nervioso escuchar sus pasos y no verlo. ¡Uf! Dice, eso parece una especie de sala de calderas. Pues sí, eso parece. Bueno, vámonos poco a poquito, poco a poquito. Escucho cómo está fallando todo. ¡Uf! Tenemos otro teléfono. Llevamos cuatro telefonitos. Ok, perfecto. Y les vuelvo a decir nuevamente, chicos, perdonen el ruido que hagan las motos o los carros. Es que realmente aquí, donde estoy viviendo, ahora mismo no puedo controlar ese ruido ni me puedo esperar hasta que no se escuche. Ya que o hay fiesta todas, casi todas las noches o las motos o los carros que pasan como si tuvieran mucha prisa para ir a algún lugar. Ok, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y vamos súper, súper bien. Ya nos pasamos esa parte de por allá. Vamos con mucho cuidado. Sin tropezarnos. Eh, este juego no me lo había pasado yo ya. Hmm. No me lo había pasado, chicos. O lo estoy confundiendo con el del escape del carnaval, del carníval. Porque a mí se me hace como que ya me lo pasé. Porque me recuerda al del carníval. Ok, subimos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Acá tenemos que ir por acá, no hay... Acá hay un teléfono. Ya decía yo que mucho espacio, mucho espacio, como para que no hubiera un telefonito. Llevamos seis teléfonos de diez y creo que pues nos falta poquito para terminar el lobby, ¿no? Vamos a ver el nivel quince. Acá están estas máquinas. Por acá no se abre. Y pues venimos por aquí. Sin tan transportadoras. ¡Uh! ¡Uh! Listo. Y aquí... Tenemos que ir bajando, perfecto. ¡El teléfonito! Ok, y por acá. Listo. Hemos llegado y creo que por el momento solamente hemos muerto una vez, ¿no? Ok. Ok. Listo. Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos. ¿Un teléfonito por acá? No. Ok, perfecto. Nos ponemos por esta parte de aquí. E iniciamos el botón. Para ir subiendo por el elevador. Se me suman las patitas, pero no pasa nada. ¡Uy! El teléfono. Estaba, estaba flotando. No pasa nada. Lo bueno es que lo alcanzamos a tomar. Por aquí. Esto me da mal a la espina, chicos. El camión está justo por la parte de enfrente. Y si bien no voy a estar ahí, me voy a por acá también. No. No. No, 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 no. No. ¿Por dónde era? Ay, no, chicos. ¿Por dónde era? Me perdí. No, chicos, no, chicos, no, chicos, no. Por acá era la salida. ¡Ah! Me voy a dejar atrapar. ¡Qué miedo! Ok. Acá está el teléfono y allá está el autobús. Ahora ya no me va a salir el Mr. M. ¿Me voy a ir? Eso parece, chicos. Tenemos nueve de diez telefonitos. No puedo comprar nada. Pues no sé qué pasó con el Mr. M, pero logramos salir. ¡Vámonos! ¿No tiene llantas o sí? Sí, sí tiene llantas, solo que no se ve porque está oscuro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Llegué hasta el final. ¿Qué pasa si me tiro? ¡No! ¡Me dejó el autobús! ¡Me dejó el autobús! ¡Autobús! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No me dejes! Ya sé que me dejó eso, pero no me dejes más. Chicos, el autobús me dejó todo por haberme tirado. Y por esa parte de aquí no se ve ningún otro teléfono. Miren, este es el del circo. Este es otro, este es de un hospital. ¿Y de los monstruos de Halloween? Sí, chicos, parece que es de los monstruos de Halloween. Así que, pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de escapes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!